Hoy mi cantar se sentirá Comienzan a tocar para el compás de esta ciudad Que ya comienza a oír, sentir y compartir Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, un gran mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente está corriendo por mis venas Nunca parada, ni el corazón ardiente está Vibrando de emoción y listo para amar Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, un gran mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en estos momentos añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Represento A los que llevan la música por dentro Sea salsa, un gran mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento A una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Represento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Para todos nuestros hermanos latinoamericanos Con todo el amor de Banda FM Desde Zacapa, Guatemala Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Están a mi lado el amor de Banda FM Gracias por ver el video.